www.achiras.net.es, el portal de Girón. Las lluvias de la noche del lunes 13 de marzo y amanecer del 14 provocaron afecciones a la vialidad interprovincial e intercantonal, como también una vivienda en la calle 3 de noviembre y Córdoba. En ninguno de los casos hubo daños a personas. En el kilómetro 39 de la vía Cuenca Pasaje, el lodo obstaculizó media carretera en la noche del lunes. El material ingresó a viviendas y causó temor de los moradores. Aproximadamente a las 23 horas del mismo día, en el kilómetro 2.5 de la vía hacia San Fernando, sector Chahuar, por la quebrada Culebrillas bajó gran cantidad de lodo y piedras que cubrió la calzada en un tramo aproximado de 50 metros. Fue imposible hacer trasbordo. Personas adultas, jóvenes y niños estudiantes que deseaban llegar al centro cantonal, optaron por bajar hacia Cachiloma. El riesgo era latente al intentar cruzar la quebrada en la parte baja del deslave. El susto se apoderó de todos cuando de pronto un nuevo alud cayó intempestivamente. Por ventaja, las personas fueron alertadas a gritos del peligro. La empresa Asfaltar calculó en 2.000 metros cúbicos el volumen de materiales caídos por el deslizamiento, los cuales fueron retirados durante todo el día y parte de la noche. Las constantes lluvias hicieron que el miércoles por la noche nuevamente, aunque en menor escala se obstaculice el tránsito en Chahuar y Norambote. Personal de la prefectura desde las seis horas del jueves laboró y habilitó la circulación en la mañana. A la madrugada del martes 14 de marzo en la carretera Cuenca-Girón-Pasaje, kilómetro 33.2, a 5 kilómetros de Girón, sector El Cañaró, dos deslizamientos cubrieron la vía dejándola bloqueada. Vehículos grandes pudieron abrirse paso poco a poco por un costado habilitando el tránsito por un carril. La falta de señalización y control causó desorden y puso a momentos en peligro. Hacia el mediodía llegó equipo del Ministerio de Transportes y Obras Públicas y procedió a limpiar la calzada quedando habilitada completamente. Horas después, el fuerte temporal lluvioso provocó nuevos deslices, pero en menor escala, los mismos que fueron atendidos con maquinaria del Ministerio. Bomberos Girón que realizaron inspecciones por todos los puntos de emergencia indicaron que otros derrumbos se registraron en sitios comprendidos entre Girón y Lentag y también Girón hacia Portete, que si bien no representaban cierre de vía, pero sí preocupaba la falta de señalización, control e irrespeto de normas de tránsito. De hecho, en la noche del martes dos incidentes se presentaron en el kilómetro 39, cuando una camioneta y luego un automóvil sufrieron averías al impactarse contra el lodo. Ventajosamente no hubo heridos.